La comuna de San Pedro de Atacama se sitúa en la región de Antofagasta, a 2.450 metros sobre el nivel del mar. Posee una población que supera los 11.000 habitantes y se localiza a 1.700 kilómetros de Santiago, la capital de Chile. San Pedro de Atacama es la puerta de acceso al desierto más árido del mundo y en los últimos años se ha convertido en uno de los polos turísticos más importantes del país. Te invito a recorrer en imágenes y sonidos algunas de las maravillas naturales que puedes disfrutar si te animas a conocer San Pedro de Atacama. Llegando por avión a la ciudad de Calama, el paisaje árido del desierto nortino nos da la bienvenida para una aventura que requiere el traslado en auto para llegar a nuestro destino en un viaje que dura algo más de una hora. Una vez instalados en San Pedro de Atacama, recorrer sus calles inserta a los visitantes en un mundo que mezcla lo autóctono con cultura, arte y mística de un pueblo que se mueve exclusivamente por lo que genera la actividad del turismo. Diversas tiendas, restaurantes y agencias de viajes adornan la principal avenida que caracteriza al pueblo y donde la ausencia de calles pavimentadas junto al adobe en sus construcciones van otorgando identidad y personalidad al entorno. Durante mucho tiempo, este destino fue el favorito para mochileros que buscaban aventuras y experiencias nuevas. Sin embargo, hoy llegan turistas de todo el mundo, atraídos por el encanto particular que ofrece el pueblo y por supuesto, atraídos por las bellezas naturales de la zona. Uno de estos tantos parajes que puedes conocer al visitar San Pedro de Atacama está en un complejo de lagunas habilitadas con este fin. Nos encontramos en la Laguna Céjar, una de 16 lagunas salares que se encuentran en San Pedro de Atacama. Están distribuidas en tres sistemas lagunares. Aquí está la Laguna Céjar, Laguna La Piedra y Laguna Baltinache. La Laguna Céjar se sitúa en medio del salar de Atacama y se caracteriza por su salinidad y el color esmeralda de sus aguas. Ante los ojos de sus visitantes, se pinta un cuadro natural que puede acongojar al más duro e insensible. Aquí la gente viene a experimentar la sensación de flotar. No es necesario nadar debido a que tenemos más de 200 gramos de sal por litro en el agua. Todo el mundo flota en estas lagunas. Por esa razón viene su nombre. Se llama Laguna Céjar del Kunza Céjara, que significa Laguna Encantada. Imagínense lo que pensaron los primeros habitantes que se encontraron con estas lagunas mágicas. Caminando por senderos de sal y a escasos metros de la Laguna Céjar, está Laguna La Piedra. Habilitada para que durante 30 minutos, los turistas puedan sentir la sensación de flotar en aguas de gran densidad y sin realizar ningún esfuerzo. Y está ahí puro pataleando. Solo pataleando. Qué increíble, ¿eh? Floto. Después, los improvisados bañistas pueden acceder a unos camarines y duchas para sacarse la sal adherida al cuerpo. Otro lugar que posee un gran atractivo para conocer corresponde a la Laguna Tebenquiche, declarada Santuario de la Naturaleza. Es uno de los mayores cuerpos de agua salobre del Salar de Atacama y que ejerce un rol relevante en la dinámica ecológica con cuerpos de afloramiento salinos permanentes que permiten sostener una biodiversidad única y que se adapta a condiciones ambientales extremas. A mis espaldas se encuentra la Laguna Tebenquiche, una laguna salar como Laguna Céjar, pero con mucho mayor superficie y que en esta época del año ya la vemos casi seca, convertida en un pequeño salar. A qué venimos acá, venimos a ver unas formaciones llamadas extrematolitos, que se piensa que tienen más de 3.800 millones de años, ese tipo de formas de vida en nuestro planeta. Así que venimos a aprender un poco de cómo se origina la vida en la tierra y a tener una ventana hacia el pasado. El escenario es propicio para los amantes de la fotografía, que no deben dejar de perpetuar recuerdos con sus cámaras. Después de disfrutar de estas maravillas naturales, algunas agencias de turismo realizan muy cerca de allí un agasajo a los turistas para ingerir alimentos muy necesarios después de un gran desgaste de energía física. Otros lugares que no debes dejar de visitar son los afamados Geyser del Tatio, emplazados en la cuenca geodérmica de igual nombre, a 90 kilómetros al norte de San Pedro de Atacama y a una altura que supera los 4.300 metros sobre el nivel del mar. Estas fumarolas imponentes alcanzan los 10 metros de altura, emergiendo a través de las fisuras en la corteza terrestre, originadas por el contacto de ríos subterráneos de agua helada con rocas calientes. Y si la cantidad de días que dispones para disfrutar de San Pedro te lo permiten, no debes olvidar arrendar una bicicleta y pedalear rumbo al Pucará de Quitor, una fortaleza defensiva de los pueblos atacameños construidos en el siglo XII. Ubicada junto al río San Pedro, esta construcción preincaica fue declarada Monumento Nacional en 1982. No lo pienses tanto y anímate a visitar en tus próximas vacaciones la comuna de San Pedro de Atacama, donde podrás hallar una infinidad de panoramas y atractivos turísticos que sin duda querrás conocer. Gracias por ver el video.